¡Oh! ¿Entonces? ¿Qué hizo Gulten después de enterarse? ¡Ay, pues! ¿Qué iba a hacer? Ella tomó el cuchillo y lo persiguió hasta la casa, hubieras visto. ¡Ya me la imagino! Mi mamá está en muy mal estado. No hay otra explicación para este escenario. Síndrome de Estocolmo típico. Lo sé donde lo veo. Sus escudos de defensa están colapsados. Pusieron a Sultán en un remolino de chismes como un agujero negro. De todos modos, he hecho a Firat. Quiero decir que no hay nada más. Sultán ahora es solo un hombre de distrito. ¿Ya no hables más? ¿Quieres? ¡Cállate! ¡Ay, Sultán! En verdad echábamos de menos hablar. Espero que esto se repita. Y no se preocupen por mí, ¿de acuerdo? Me enojé con ustedes, lo sé bien. Fui tan injusta. Los más cercanos terminan hiriendo más. Tienes razón. Es que nos sentamos aquí y nunca nos movemos. Tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Volveremos. ¡Claro que sí! ¡Hasta pronto! De acuerdo, nos sentaremos y hablaremos. ¡Cuídense mucho! Muchas gracias, nos veremos pronto. ¡Ay, qué bueno que vinieron! Me hicieron reír mucho. Dime, ¿tus débiles nervios estropearon tu percepción de saber que se estaban burlando? Lo que digo es que cerremos ahora. Vayamos al paseo marítimo y tomemos un poco de aire del Bósforo. Pero tenemos que disfrutar aún más de esta vida, ¿verdad? Hemos trabajado como hormigas durante años. ¿Y de qué nos sirve? De nada. La situación es peor de lo que pensamos. Estamos perdiendo al paciente. Vamos, prepara el desfibrilador. ¿Y qué tanto murmuran, eh? Protégeme, me voy a la pelea. Ay, Sultán, qué hermosa eres. Oye, ¿estás bien? Supongo que Durija y su amiga te contagiaron de su locura. ¡Qué bósforo! ¿Qué es lo que está pasando? Debemos preparar el almuerzo todavía. Así es, mamá. Iré por la noche si eso es lo que tú quieres. Si eso es lo que quieren, yo voy. ¿Eso quieren? Hasta luego. ¡Ya se va! No puedo dejarla sola. Voy a ir con ella. Encárgate de todo. ¡Mi bolsa! ¡Ten! Aún no lo puedo creer. ¿Por qué te quedas sola en la tienda? Ah, ¿qué tal? Nuestros kebabs son muy buenos. ¿Qué le voy a servir? No, no. Fingiré que soy un cliente cuando no haya nadie cerca. Pero quiero tomarte de la mano y darte un beso. Lo mejor es que te dé un poco de agua fría. No, deja el agua fría ahora. Ven y siéntate aquí. Te extrañé. Anda. Muy bien. Muy bien. No, deja el agua fría. No, deja el agua fría. Estoy en ohino. ¿Se acuerda? No. No. No, nunca. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. Así es. Si mi madre se entera que me reúno con mi padre, me quedaría sin hogar. Rentemos un lugar juntos. Te estoy contando algo muy serio. Yo también estoy hablando en serio. ¿Bora? Mire, disfrútelo. Siempre es así en estos lugares. Sin estética, sin cuidado, todo esto es horrible. Es muy sincero para mí. Al menos no fingen ser otra persona como algunos. Ellos son reales. Como comprenderás, no se niegan a sí mismos. Ahora sabemos por qué te preocupas tanto por esta familia. Al menos no era su sublime autenticidad. Amo a esa chica, hermano. Es pobre, no me importa. Yo la amo, Taylan. Y ella a mí. Y, Bora, no tendrán un final feliz. Según tú, no hay final feliz en ninguna relación. Porque no sabes lo que es amar y ser amado. Mira, si intentas detenerme o estropearlo, yo... Yo no tendría por qué detenerte. Él te detendría a ti en lugar de a mí. Cuando se entere de tu relación, ¿no crees... ¿No crees que vamos a cenar en familia o sí? Cuando sepa que le entregué el contrato, me odiará aún más. Y a ti también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!